Carabineros frustró el intento de robo a un joven a la salida de su domicilio y detuvo a delincuentes armados. Los dos ladrones portaban un revólver a foqueo con el cual intimidaron a una persona que iba a sacar su vehículo desde su domicilio. Tras ser vistos por carabineros, quienes realizaban un patrullaje por el lugar, emprendieron una fuga que se extendió un par de cuadras hasta que finalmente los detuvieron en la esquina de Carmen Silva con Holanda. Esto es Providencia. Uno de los individuos lanzó el arma con la que intimidaron previamente a un jardín de un edificio aledaño. Ambos detenidos fueron llevados hasta la 19, Comisaría de Providencia. Yo iba saliendo de mi casa e iba camino al auto que estaba como en media cuadra y se me acercaron, me acusé con dos sujetos, se me acercaron y me pasaron, me sacaron una pistola, me amenazaron y yo grité al tiro y ahí como que me empujan y justo en ese momento iba pasando carabineros y ve y lo sale persiguiendo.